Y bueno, el día de hoy, como lo dice el título de este video, hoy voy a hacer una limpieza general, porque la verdad ya hace falta. Es una limpieza así general, de lo que es la sala, el comedor, las escaleras, porque están llenas, llenas de pelos. Y si me alcanza el tiempo, también voy a limpiar el patio, porque ya lo tengo que limpiar bien. Y para que vean cómo lo limpio, teniendo pues mascotas, qué es lo que yo uso, qué le pongo. Ya están allá mis hijos limpiando, bueno, recogiendo todos sus juguetes, porque pues aquí juegan aquí abajo. Y ya ahorita yo les ayudo, empiezo a trapear, a barrer. Oigan, ustedes siempre ven esta camisa, ¿verdad? De Sailor Moon. Pero es que la verdad me gusta bastante. Aquí entre nos, antes yo era otaku, iba a las convenciones vestida y toda la onda. Si quieren saber sobre ese tema, déjenmelo aquí en los comentarios y hacemos un video sobre eso y les dejo fotos de cómo me vestía. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con la limpieza. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adios.